Cambiamos de tema, vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con el ámbito policial porque ayer jueves por la tarde hubieron dos allanamientos en viviendas de Comodoro Rivadavia por los robos sucedidos en Radatili. Realizamos dos diligencias de allanamiento relacionadas en principio a dos robos ocurridos en la localidad de Radatili el día 1 de noviembre entre las 3 de la tarde y las 17 horas. Dos robos domiciliarios en los que se llevaron gran cantidad de elementos de electrónica. En función de eso comenzamos una investigación y a través de cámaras de seguridad particulares de vecinos de los domicilios de Radatili logramos ubicar, detectar e identificar al autor del hecho y el vehículo en el que se movilizaba. Se trataba de un Peugeot 207 de color blanco que a la poste terminamos determinando que pertenecía a la pareja del autor de los hechos, a quien identificamos como Héctor Miguel Remolcoy de 36 años de edad, un sujeto con antecedentes judiciales y policiales. Y bueno, en las diligencias realizadas ayer logramos secuestrar gran cantidad de elementos que orientan estas investigaciones de Radatili, las prendas de vestir utilizadas, el vehículo en el que se movilizaba el sujeto al momento de cometer los hechos, que es un 207 con bastantes particularidades y que ya lo teníamos involucrado también en otros hechos directuales ocurridos aquí en Comoros, Río Davia. Y también como resultado de las diligencias de ayer logramos el recupero de gran cantidad de elementos de electrónica que habían sido sustraídos a un conocido comerciante de la ciudad en un robo ocurrido en su domicilio en la zona céntrica en el mes de agosto en la calle Chacabuco. Así que sí, altamente positivos. Incluso también logramos el recupero de dos armas de fuego, sumando dos armas más a las que llevamos secuestradas durante el año, que ya alcanzamos desde la brigada de investigaciones a las 72. ¿Qué tipo de armas eran? Secuestramos un revolver calibre 32 largo y una carabina calibre 22. Bueno, los robos venían preocupando a los vecinos de Radatili que venían sufriendo este tipo de robos domiciliarios. ¿De alguna manera se les da respuesta con esto? Sí, venían preocupando a los vecinos de Radatili y también a las autoridades policiales de la localidad que nos encargaron, que nos aboquemos a investigar estos hechos y también a la unidad regional. Así que nos abocamos a la investigación de esos hechos puntuales y logramos determinar quién era el autor. Y bueno, ayer logramos recabar elementos que van a ser muy importantes para reforzar la investigación que veníamos desarrollando. Y logramos la identificación, como te decía en un primer momento, de manera prácticamente indubitable de quién es el autor del hecho, a través de las cámaras de seguridad aportadas por los vecinos. Así que como siempre, el agradecimiento a los vecinos que colaboran con las cámaras de seguridad particulares de sus domicilios.